Hola, soy Daniela Maturana, soy una mujer negra de Medellín, hija de Margarita, una mujer paisa, hija de Francisco, un hombre chocuano, orgullosa de mis raíces, actualmente vivo en Bogotá, bueno estoy entre Bogotá y Medellín y recorriendo el país, soy una apasionada por la moda, pero también por el ejercicio de lo público, por la política, soy politóloga, especialista en comunicación política y durante toda mi vida, en mi experiencia profesional me he desempeñado en diferentes cargos públicos, pero para mí lo más importante es que estos cargos me han permitido alzar mi voz y construir una voz alrededor de la diversidad, la equidad, la inclusión, la generación de oportunidades alrededor del arte, el deporte y la cultura, bueno y eso es un poquito de lo que soy yo.